Usted es Gachi, y Yailin. ¿Qué está haciendo Yailin ahora mismo? Bueno, no sé si estuvieron en la red. ¿Tú te tiraste un peo solo en la silla? En la silla, en la silla. ¿Qué, Juanito? Tienes que buscar el W40 para este charme, porque... Pero si tú vas a comprar el canal, tú tienes que poner 100 nuevos. No, no, tú vas a ver dónde va a caer el primer peo de él. Oye, no, mira, listen, yo no sé si tú estuviste viendo las redes. Mira, ahí salió Chacarderín, que ella quiere que te compres un ventilador, brother, para cuando pongan la luz. Ok, sí, yo cuando el próximo viaje que yo vaya a Cuba, yo te veo allá. La verdad, si la última vez que fuiste a Cuba, diste mucho dinero. Sí, ahí le regalé, ayudé a muchos guajiritos, mucha gente. No, hicieron una estatua tuya allá. Sí, pero claro, después la quitaron. La quitaron, porque dice que mujer de bronce le puso verde. Entonces le cayó un palo de agua ahí. Verde, 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 de verdad. ¿Qué me ibas a decir de Aylingue en la red? Estuvimos celebrando el cumpleaños en Cataleya. So, ahí tuvimos un tremendo youth party, la pasamos bien. Y entonces, nada. Quiero decir que el papá de la niña nos puso un dólar. ¿En dónde? A Noel está más atrás que la ampalla. No, pero es que con el billete que tú tienes, superas a Noel 20 veces. Mira, vamos a hacer una pausa en la jodera. Y Aliocha puso un comentario ahí que apoyemos lo que está bajando en Cuba. Y claro que sí. Claro que sí. Decimos en serio, ya fuera de la jodera, patria y vida. Patria y vida. Patria y vida. Y vida y libertad. Eso es lo que queremos. Unión para todos los cubanos. Claro que sí. Así mismo. Así mismo. Únanse todos pacíficamente para que no haya violencia. Tecachi, tú que estás tú pintorritera para entrar en el contenido del podcast hoy, en esta descarga. Yeah, man. Dice que ahora hay un maquillaje para hombres. ¿Alguna vez te has dado por maquillarte? Aparte de toda esa pintorritera que parece un parque abandonado que le hacen un pon en el medio de eso. Este es el maquillaje que más me gusta a mí son los tattoos, brother. ¿Ah, sí? Yo me siento, I feel good cuando yo me tiro un tattoo nuevo. Y yo le digo, ese es el maquillaje que debe llevar un hombre de verdad. Tú tienes esto en todo el cuerpo, man. Sí, yo te voy a enseñar el último, el último, que me dice, mira, ves que tú. No, 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 que nos vamos a censurar aquí el programa. Gracias, Obed y Pérez también ahí de David Blanco, nuestro socio David Blanco. Unión para la gente en Cuba, caballero. Unión, libertad. Entonces, Ticachi, ¿tienen significados, me imagino, los tatuajes? Por ejemplo, este telaraña es Spiderman, algo de... Sí, es Spiderman. Este fue el primer movie que yo vi cuando... When I was a Child, Spiderman. me gusta que las mujeres se enreden en mi net entonces Tekashi es un pescador de Gohiman Tekashi, mi pregunta es el 69 por qué cosa es bueno mamita, tú debes saber no, yo no sé nada de eso porque yo no tú debes saber el 69 mira, sabía en mili dice, ¿cómo se llama? Tekashi se fue el comentario Tekashi, Tekashi, Tekashi Tekashi, Tekashi ok yo que me llamaba Tekredit, ahora es Tekashi o con tarjeta dicen Tekredit, Tekredit y hablando como los locos, ¿cómo está tu crédito? no, yo estoy volado papá yo ahora, right now right now, ahora tú puedes comprarte la casa que quieras, estoy en 800 y pico ¿sí? ya en 800 y pico